Hoy daría todo por ser libre otra vez Nunca más, nunca más, nunca más Hoy daría todo por ser libre otra vez Nunca más, nunca más, nunca más Antes yo vivía en libertad Sin horario de llegar Todo es muy diferente Aquí a carretera más allá debo regresar Y en ella no encuentro la razón de mi vida Qué tonto fue dejar de lograr a persuadir Y hoy daría todo por ser libre otra vez Nunca más, nunca más, nunca más Hoy daría todo por ser libre otra vez Nunca más, nunca más, nunca más Y hoy daría todo por ser libre otra vez Nunca más, nunca más Y hoy daría todo por ser libre otra vez Nunca más, nunca más ¡Gracias!